Tenemos un buen número de actividades. Este sábado tenemos la visita del trío huasteco, son de mi tierra. Ellos son originarios de Huejutla, de una comunidad náhuatl, de Huejutla, Hidalgo, y cantan en español y en náhuatl. Entonces los esperamos este sábado a la una de la tarde, aquí en el Domo de Indios Conquistadores.